Los últimos datos sobre el avance del COVID-19 en Uruguay indican que este jueves se sumaron 24 nuevos casos sobre un total de 2.316 test. Del total de casos positivos, 20 son de Montevideo y de ellos, 13 se originaron en centros de salud de la capital. Los demás casos confirmados ayer corresponden dos a Canelones, uno a Artigas y al restante a Cerro Largo. Con estos nuevos casos, hay 167 personas cursando la enfermedad actualmente. El número de fallecidos se mantiene en 34 a nivel nacional. En cuanto a la situación del personal de la salud, desde el inicio de la emergencia sanitaria se confirmaron 208 casos positivos, 148 de ellos ya se recuperaron, 59 están cursando la enfermedad en estos momentos y uno falleció.